en directo desde la sede del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ellos son prácticamente los propietarios de esta sede, ellos son los que han luchado por años para tener esta sede, pero hoy que ellos van a realizar un congreso extraordinario, pues no pueden entrar a su propia casa, no pueden entrar. Aquí tengo los estatutos, Patricia, los estatutos del Sindicato de la Estené. Dice el artículo 26, el Congreso Ordinario será convocado por el Presidente de la Junta Directiva Central y Junta Directiva en pleno. Artículo 27, podrá convocar a un congreso extraordinario el Presidente de la Junta Directiva Central, la mitad más uno de la directiva de la Junta Directiva Central, la mitad más uno del total de las juntas directivas seccionales, un tercio de los afiliados o afiliadas. Para aquellos que tienen dudas que este congreso extraordinario no es oficial, pues aquí están los estatutos y con eso iniciamos. Señora Ángela Reyes, igual que todos los compañeros, buenos días a todos. Desde muy temprano, ustedes ya listos para iniciar con este congreso, pero comienzan con la primera traba, no pueden entrar a su propia casa. Pues las trabas las estamos enfrentando, compañeros, de día a día. Hemos sido objeto de persecución por nuestros mismos representantes como trabajadores. Y hoy lo que estamos haciendo es darle cumplimiento a los estatutos de los que usted le está dando lectura, promovidos por la base, con la confirmación de la base en las firmas que aquí se presentan, donde ellos nos delegan la autoridad para que se ejecute dicho congreso. Estos son acuerdos de asambleas, las asambleas se han obtenido a nivel nacional, en todas las seccionales, subseccionales, donde ellos han decidido que no más Miguel Aguilar, en la organización sindical. Una de las razones que dicen los encabezados de las listas de las firmas de todos los compañeros que están apoyando estas decisiones, dice, nosotros los abajo firmantes, trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Estene, sostenemos estar de acuerdo con la demanda en contra de la dirigencia actual del Estene por los siguientes puntos. Por no haber defendido nuestros derechos y conquistas en el contrato colectivo, como lo enmarcan nuestros estatutos, en donde la representación sindical, en donde la representación legal de los trabajadores es la Junta Directiva Central del Estene, la responsable. Por el abuso de autoridad al ocultar, desinformar y desconocer nuestros derechos como afiliados del Estene en la participación económica como accionista dentro de la Sociedad de Usos Múltiples en la cual participa nuestra organización, de la cual como trabajadores no hemos dado autorización para que se dé. Hoy queremos preguntarle a Miguel Aguilar y que se lo diga al pueblo, ¿de dónde ha obtenido 25 millones de dólares para el capital inicial de la empresa que él ha creado? Bueno, nosotros somos los aportantes al sindicato y quienes lo hemos tenido a él en la representación y no tenemos ninguna información como tal ni de la creación de la empresa ni el capital que va a ser utilizado para la conformación de esta empresa. Entonces, hoy, único, único, tal como lo hablábamos ayer de último momento aquí en Hable Como Habla, único punto, punto de partida por lo que ustedes vienen a este Congreso extraordinario es formar una nueva Junta Directiva Central. Sí, hay muchas razones, como las que ya le expliqué. La siguiente es que tenemos una Junta Directiva Central a Céfala porque sus miembros han renunciado a sus cargos y él no ha convocado a una asamblea ni a un congreso de delegados para comunicar tales situaciones que son consideradas como abandonos a sus cargos. Y hay otra situación en esta que los directivos que quedaron son empresarios. Ustedes los pueden constatar con sus medios desde donde dan las entrevistas. Son ya reconocidos como empresarios, son sus entrevistas, ellos son presentados como socios del operador. Y nosotros que estamos aquí, que somos los trabajadores, desconocemos totalmente esta acción porque como tales no le hemos autorizado participar en eso. Finalizo este contacto, este primer contacto, porque estaremos pendientes de todo este desarrollo. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a esperar cuánto tiempo? Ya viene el abogado para ver cómo hacen para poder entrar aquí a la sede. El Congreso está planificado para dar inicio a las ocho y media de la mañana. Igual contamos con la participación de un notario para la legalidad del asunto. Y como nosotros conocemos qué piso estamos tocando, ante quién estamos enfrentándonos, ya teníamos la opción B para tratar de contrarrestar la que tenemos a la vista. Se va a presentar el notario para levantar un acta notarial de cómo encuentra la sede y que podamos entrar porque es nuestra casa. Aquí es la casa de los trabajadores porque se ha hecho con el dinero, con los aportes de los trabajadores. Muchísimas gracias, Ángela Reyes, y a todos los miembros de la Estene que están ya reunidos acá, los delegados de diferentes sectores del país. Tiene la palabra el actual presidente de la Estene, don Miguel Aguilar, y así los otros miembros de la Junta Electiva, tal como los teníamos contactados desde ayer, a Lucas Aguilé, a Lucas Espinal, al señor Alexander Godoy también, pero que ayer no pudieron conversar con nosotros. Pero los micrófonos de habla, como tenemos el balance de la noticia, ellos pueden en cualquier momento podernos comunicar que quieren hablar porque también deben ellos hablar sobre esta situación que hoy se va a dar aquí en la capital de la República. Patricia, junto a Daniel Espinosa, Nelson Sorto, este es nuestro primer contacto desde este sector de la capital. Nosotros nos movemos a otro sector porque hay importantes informaciones. Voy con ustedes.